Para toda esa gente que van a salir de distintos sitios, aunque se ha dicho que no va a ser el despido masivo, nosotros saludamos esa posición, pero sí vas a ver ya por el coronavirus ya tenemos problemas y ahora con los despidos que se van a hacer. Por lo que nosotros recomendamos al presidente que haga un plan agresivo de empleos, abrir nuevos empleos, nuevas fuentes de empleos, para que esos miles de trabajadores puedan comer y su familia, porque esa es la gran preocupación del movimiento sindical y esperamos que el presidente, en esa nueva perspectiva, en esas nuevas preocupaciones, pueda hacer un gran programa de empleo.